Aunque todos conocemos a los famosos como Gael García, Ricky Martin y Shakira que han prestado sus voces para dar vida a dibujos animados, también existen otros famosos que no son tan fáciles de reconocer, ya que de ellos solamente ubicamos sus increíbles voces. Ellos son muy importantes en nuestras vidas, pero nunca los conocemos. No son, no salen en la tele, son los que le dan la voz a todos esos personajes con los cuales nos hemos encariñado. Bienvenido a Watchmojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de actores de doblaje latino. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Número 10. Carlos II. Acabo de cumplir exactamente 34 años. ¡Wow! 34 años sin interrumpidos de estar haciendo doblaje. Este actor cuenta con una increíble voz que lo ha llevado infinidad de ocasiones a la pantalla grande, interpretando desde personajes de caricatura como Woody en Toy Story, ¡Ya muchachos! ¡No hay monos en la costa! hasta películas haciendo la voz de famosos como Alan Rickman en Harry Potter, Daniel Craig en James Bond y Will Smith entre muchos otros. ¡Merecen más de mí! ¡Puedo ser mejor y voy a ser mejor! Aunque aquí entre nos es aún más reconocido por ser la voz de Piccolo y Kamisama en Dragon Ball. Si llegas a sobrevivir 6 meses completamente solo, te enseñaré cómo pelear. Claro que si fuiste niño de los 80's, entonces lo conociste primero como la voz de Al. Lo siento, en el reglamento interno de la casa, la sección de párrafo 2, dice que no debemos comernos al gato. Número 9. Cristina Hernández Entonces tenía ya que salirme de la cabina para viajar y conocer gente y darme cuenta de las historias de la gente y se empezó a volver realidad. Cristina comenzó su carrera de doblaje para series de televisión en 1989 y a lo largo de esta ha realizado de todo. En películas le ha prestado su voz a Natalie Portman, Reese Witherspoon y Anne Hathaway. Debes estar bromeando. Ni armas ni muertos. Qué aburrido eres. Mientras que en anime, le ha dado vida a los personajes Sakura Kinomoto en Sakura Card Captors, a Uppa en Dragon Ball y a Bombón en Las chicas superpoderosas. Muy bien, prepárense para atacar. ¡A la carga! Su trayectoria en los doblajes ha sido tan larga que ha participado en series animadas de Disney, Cartoon Network, películas animadas, telenovelas extranjeras, comerciales y hasta videojuegos. Tres llaves. ¿Por qué siempre hay tres llaves? Allá vamos. Número 8. José Antonio Macías Empecé con mi padre en unos estudios ahí en la colonia. Este actor y director de doblaje tiene una trayectoria sorprendente. Es conocido por ser la voz recurrente de Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Chris Evans y le dio vida al Joker de Heath Ledger en The Dark Knight. Te ves nerviosa. ¿Son las cicatrices? Pero su trabajo también lo ha llevado a famosas series de televisión como Dawson's Creek y That 70's Show. Por supuesto, las series y películas de anime son parte importante de su carrera, por lo que ha hecho las voces de James en Pokémon, Mouse en Ranma y Medio e Iruka en Naruto. Me gustaría invitarlos a cenar a Ramen y Chiraku, pero... ¡Ramen! ¿En serio? En películas infantiles, José ha prestado su voz para La Era del Hielo y Madagascar. ¡Cabo! ¡Qué sitio es pronto! Número 7. Eduardo Garza Yo empecé a hacer doblaje a los 14 años porque yo quería ser actor. Reconocido por su trabajo de doblaje tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, este actor también es famoso por hacer teatro, televisión y música. Entre sus trabajos de televisión más reconocidos se encuentran a Abelardo y Elmo de Plaza Sésamo, Krillin en Dragon Ball Z y Fez en That 70's Show. ¡Estoy haciendo el incesto! En películas, seguramente lo has escuchado haciendo la voz de famosos como Josh Peck, Ryan Phillippe y Jonah Hill. ¡Es una broma! ¡Estoy sobrio! Y eso no es todo. En dibujos animados, ha dado voz a personajes como Teodoro en Alvin y las Ardillas y Pinocho en Shrek. Definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible con cierta falta de improbabilidad. ¡Basta! Número 6. Jesús Barrero A pesar de que Jesús Barrero comenzó su carrera de actuación a los 9 años de edad, no fue hasta tiempo después que incursionó en el mundo del doblaje. Y ahí empecé. Pues te digo, ya combinando todo esto, caímos en doblaje por culpa de mi tía. Si viste Star Wars con doblaje latino, entonces ya lo conoces, ya que él interpretó al mismísimo Luke Skywalker. Ha fallado su Alteza. Soy un Jedi. Tal como mi padre antes de mí. Otros grandes favoritos que ha interpretado son Louis Tully en Los Cazafantasmas y el papel de Paul Walker en Rápido y Furioso. Esto no es justo, amigo. Trabajas para Harry, ¿no? Sí, acabo de empezar. Pues estás despedido. Entre sus muchas apariciones en los dibujos animados, se destaca el hombre de jengibre en Shrek que nos hizo reír a todos. Dime o te arrancaré. No, los botones, no. No mis botones. Por desgracia, después de una larga carrera y una corta lucha contra el cáncer, este magnífico actor de doblaje falleció a principios del 2016. Número 5. Patricia Acevedo. Mi papá era chef. Entonces le ofrecieron la concesión de un restaurante dentro de una empresa de doblaje. Y así fue como yo descubrí el mundo del doblaje. Si eres fan de las caricaturas y el anime, entonces seguro ya conoces a esta actriz de doblaje. Si alguna vez viste a Los Simpsons, entonces disfrutaste de su talento como la voz de Lisa. Solo 10 es, ni una falta. Cronómetro para el baño. Debería ser la niña más popular de la escuela. ¿Pero sabías que ella es también la voz de Serena en Sailor Moon? Y te castigaré en el nombre de la luna. Además de haber doblado a muchas actrices en películas, Patricia también ha doblado a más famosos en televisión como a Rachel en Friends. Espero que tengan su calvicie y tu nariz. Número 4. Laura Torres. La verdad es que tengo 26 años en este maravilloso mundo del doblaje. El doblaje es uno de los tantos talentos de Laura Torres, ya que además de trabajar en teatro, cine y radio, es cantante. Sin embargo, quien la hizo famosa en América Latina es nada más y nada menos que Goku, ya que ella hacía su voz y también las de Goten y Gohan de niños. Sí, mi abuelo me la regaló antes de morir y nadie puede tocarla, ni siquiera una chica, esto es algo muy valioso para mí. Siguiendo con los dibujos animados, esta actriz fue la voz de Rafa Gorgory de los Simpsons durante seis temporadas y de la irónicamente poco animada Daria. Mi profesor de autoestima dice que el que toda mi vida me llamen con esos epítetos infantiles como nena es probablemente parte de mi problema. Pero su talento no termina ahí, ya que en películas es la voz oficial de Mila Jovovich, Angelina Jolie y Julia Roberts. Mi ex esposo era inútil, así que... no, eso no funcionó. Número 3. Humberto Vélez. ¡Puta más, Humberto! Muy sorprendido y gratamente animado, gracias mi vida. Con más de 25 años de carrera, este actor de doblaje es reconocido en toda Hispanoamérica por haberle dado voz a Homero Simpson durante 15 años. March, no puedo ir de rosa al trabajo, todos llevan camisa blanca, no soy popular para distinguirme. A pesar de haber sido despedido junto con todo el elenco, para los fans de Hueso Colorado, él siempre será Homero. Entre los dibujos animados más famosos que han llevado su voz, se encuentran el profesor en Futurama y Ramón en Happy Feet. En las series de televisión, seguramente lo habrás escuchado en Lo Soprano como Tony Soprano, en la tercera Roca del Sol como Dick Solomon y en Casado con Hijos como Al Bundy. No, mire, ya devolvimos todo lo que cambiamos para tener el sillón. También al pequeño chimpancé que no quería regresar. A lo largo de su carrera, ha participado en el doblaje de telenovelas argentinas y brasileñas, así como también en películas comerciales y videojuegos. Las leyes de los cielos superiores nos prohíben estrictamente interferir en el mundo mortal, mas tú lo hiciste con descaro. Número 2. René García. ¿Doblaje? ¿Es que no hablan así? ¿No hablan en español los de la serie? La fama de este actor de doblaje comenzó con el anime, dándole vida a Vegetta en Dragon Ball Z y también a Hyoga de Cisne en Los Caballeros del Zodíaco. ¡Vuela, Cisne! Su excelente trabajo y su voz tan característica lo han llevado a interpretar a ciertos actores en múltiples películas, en su mayoría protagonizadas por Ben Affleck y Keanu Reeves. ¿Trabajando otra vez? No, solo ordenando algunas cosas. La lista de películas en las que ha participado es interminable, así como su lista de series de televisión en donde se destaca su participación como Stewie en Padre de Familia. Muy bien, recuerda mis palabras. Cuando menos lo esperes, llegará tu momento. Número 1. Mario Castañeda. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Ah, no sé. Se lo sabe maravilloso. Su carrera lo ha llevado no solo a prestar su voz en telenovelas y documentales, sino también a convertirse en director de doblaje y productor ejecutivo. Y es que con 35 años de trayectoria, la pregunta debería ser, ¿qué no ha hecho este actor? Dos de los trabajos por los que es más reconocido son MacGyver y también el narrador de los años maravillosos, es decir, Kevin Arnold de adulto. Debí haber sabido que era hombre muerto. En películas lo hemos escuchado interpretando a Bruce Willis y Jim Carrey en la gran mayoría de sus filmes. Finkel es Einhorn. ¡Einhorn es su nombre! Pero sin duda es más conocido y admirado por ser la voz adulta de Goku. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué les parece? ¿Verdad que soy yo? ¡Les digo que soy yo, Goku! ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días. ¡Adiós! 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 Gracias.